Hoy en el equipo IDEA estamos muy contentos porque es un día muy importante ya que dos instituciones de las de mayor prestigio de nuestro estado, como es la Universidad Juárez del estado de Durango, como es el Instituto Tecnológico, vamos a firmar un acuerdo de colaboración educativa donde los jóvenes estudiantes de ambas instituciones van a colaborar con el Instituto Duranguense de Educación para Adultos, prestando su servicio social. Con este hecho estamos garantizando la calidad del servicio educativo que ofrecemos. Entonces para nosotros es muy significativo mandar un mensaje de unidad, que si se puede, lo que hace muchos años era diferente en cuanto a que hubo un momento en que estas dos instituciones estaban muy divididas y que bueno que miren aquí estamos en el tecnológico. Yo como es líder de la Federación Estudativa Universitaria y ahora como director de IDEA. ¿Cuántos estudiantes se espera que participen con el IDEA? Bueno, aquí si seguro va a ser por etapas, ya esos datos nos lo va a decir cada una de la institución, pero sí pretendemos, al menos ya cuando se formalice, tal vez para empezar con unos 1.500 de ambas instituciones y otros 1.500, o sea 3.000 en las dos instituciones. ¿Sigue siendo Mezquital el lugar con mayor rezago educativo aquí en el Estado? Sí, Mezquital es el municipio de los más pobres del país y la pobreza siempre está ligada con la desventaja académica y en particular, bueno pues ahí es el 27% de analfabetas de los mayores de 15 años en este municipio. ¿En la zona serrana, zona de las quebradas, han tenido algún problema por la delincuencia organizada para la gente que está trabajando en la comunidad? Afortunadamente no, como que nuestra institución es reconocida, tenemos más de 30 años sirviendo a todas estas personas del rezago educativo, el bonito es muy conocido, entonces normalmente nuestros asesores son de las mismas comunidades, de los mismos municipios y seguramente como saben que nosotros no llevamos nada en contra de nadie sino que beneficios hasta este momento nos han respetado.